Antes de comenzar, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones, eso me motiva a subir vídeos, bueno. Hola, hola papus como están, hoy les traigo un vídeo nuevo de como descargarmos para Tazan Andreas para Android, también quiero aprovechar para comentar que tal vez, no suba vídeo seguido porque no tengo ideas. Así que comenten ideas papus, gracias, empezamos, cierto les quería, preguntar que si quieren una intro para el canal, o si no intro comenten, ahora si comencemos, ah por cierto, no es men, primero ocuparán estas aplicaciones, Zarchiver, YMGTOL y TXDTOL, estos serán los archivos que ocuparé, primero ocuparemos YMGTOL, ocuparemos el archivo DFF, primero le presionaremos a este botón, luego a Android, Data, Comrockstar Games, TASA, Files, TXDV, GT3 y luego van a escribir el nombre de su archivo, luego lo dejan presionado, y le dan a reemplace, y a esta opción hasta que les salga este aviso, luego a la carpeta donde tengan el archivo DFF, le van a presionar y luego a select, esperamos, y nos podemos salir de la aplicación. Luego nos vamos a la aplicación TXDTOL, primero tendrán que tener, esta configuración, le dan para atrás, luego le dan a esta opción, luego a, Android, Data, Comrockstar Games, TASA, Files, TXDV, GT3, luego a seleccionar, luego al más, luego a la segunda opción, luego buscas tu archivo TXD, al cuadrito a seleccionar, y vas a quitar estas opciones luego a siguiente y esperar, y a de acuerdo, y listo ya puedes abrir tu TXD. TXDTOL. 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 Gracias por ver el video. Bueno Patus, esto fue todo, los quiero, adiós Patus.